Hace mucho tiempo ya Llegué a Galicia en peregrino Hace ya muchos años Andando por sus caminos Hace ya muchos años Y no lo olvido, se quedó dentro Cuando baile una muñeira Yo la recuerdo con pasos lentos Hace mucho tiempo ya Que conocí una galleguña Bella y dulce de su tiempo Me enamoró Fueron sus vecinos Por mucho tiempo que pase Nunca te irás de mi pensamiento Galicia El alma se replantece Y en mi corazón te llevo Y en ti pienso Galicia Y bailaré Una muñeira otra vez Me bañaré En tus días otra vez Recordaré Mi galleguña otra vez Me postraré Ante Santiago Otra vez Hace ya muchos años Y no lo olvido Y no lo olvido Se quedó dentro Cuando baile una muñeira Yo la recuerdo Con pasos lentos Hace mucho tiempo ya Que conocí una galleguña Bella y dulce de su tiempo Me enamoró Fueron sus vecinos Por mucho tiempo que pase Nunca te irás de mi pensamiento Galicia El alma se replantece Y en mi corazón te llevo Y en ti pienso Galicia Y bailaré Una muñeira otra vez Me bañaré En tus días otra vez Recordaré Mi galleguña otra vez Me postraré Me postraré Ante Santiago Otra vez Y bailaré Una muñeira otra vez Me bañaré En tus días otra vez Recordaré Mi galleguña otra vez Me postraré Me postraré Ante Santiago Me postraré Otra vez Cuando llegue A Galicia Teparia Yo Yo No Yo No Yo Yo Gracias.